Ok, acá nos están pidiendo la solución de esta ecuación La solución de esta ecuación Ok, ¿qué vamos a hacer con esta ecuación? Bueno, vamos a guardar ABCD, pi sextos en A Pi tercios en B 5 pi tercios en C Y 7 pi sextos en D Y vamos a hacer la ecuación Coseno de A al cuadrado, cierro paréntesis al cuadrado Más seno de A, cierro al cuadrado Alfa dos puntos, seno de A, cierro Más un medio, recuerden acá es con radianos, ¿verdad? Entonces un A 0.32 y 1 Entonces la A no puede ser La B La B 1 Y 1 más 3 3 medios Con C Con C me da 1 Y 1 menos 3 medios Con D Me da 1 Y 0 Entonces me equivoqué En A creo que fue cometible error En A La 1 Y 1 Entonces más bien la A era la correcta hace rato Creo que me equivoqué ahí Digitándola Pero bueno, por eso es importante hacer todas Para encontrar esos Esos errorcillos ¿Está bien? Ok, por ahí Bueno, acá está el tema que se puede hacer No O Lo Lo Lo